Más o amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen portadanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? El tercer fundamento que tú tienes que tener es que tú y yo tenemos que saber que Dios retiene su juicio sobre nuestras familias dando oportunidad para el arrepentimiento. Tú tienes que entender que por tu servicio al Señor, porque tú crees en el Señor, porque un día le confesaste como tu Salvador, solo por eso tu familia tiene oportunidad delante del Señor para el arrepentimiento. Hay algunos de tus familiares que ya no estuvieran en esta tierra si no fuera por ti. Yo soy la persona que puedo creer que no importa las ataduras que tenga mi familiar, el Espíritu Santo que convence de justicia, de pecado y de juicio y que fue enviado como nuestro servidor. Yo sí creo que yo puedo enviarlo a donde esté mi familiar. Yo creo que yo puedo enviar el Espíritu Santo ahora mismo a donde estén tus hijos para que los guardes, para que los cuide, para que la muerte no toque su mirada morada y para que el arrepentimiento llegue a tiempo a su vida y pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pero a veces, ¿qué pensamos? Decimos, no, porque a esta familia, este sí que es duro, este sí que está atado, este sí que tiene un gran problema. Y cuando pensamos de esa manera, entonces no pensamos que Cristo murió por todos. Entonces no pensamos que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Entonces no creemos en el verdadero poder del Espíritu Santo. Pero tenemos muchas veces familiares en nuestras casas que pusieron su fe en algo y al sentir que no recibieron ese trabajo, que esta pareja no me correspondió, o no sé cuál es la palabra, correspondió a la palabra correcta, que me pasó esto que jamás no me lo merecía, esto no me podía haber pasado, esta decepción, esta frustración, detienen de servirle al Señor. Otras veces vemos familiares que aparentemente tienen una vida ok. ¿Cuántas personas, verdad, tienen familiares? Que es como el caso de mi hermana Brenda que les conté, que no es que era una mala persona, porque si el hermano es un drogadicto que está en la calle, que es un homeless, que es un fornicario, que es un ladrón que está preso, como que eso nos da los argumentos necesarios para orar por ellos y creer por su salvación. Pero cuando es una persona de familia, que tiene un matrimonio, pues no sentimos la misma urgencia. Y escúchame bien, si no ha confesado a Jesucristo como su salvador, si no ha sido bautizado, no va a ser salvo. Ya sea que esté en la cárcel o ya sea que esté todos los días en su casa a las seis de la tarde y sea un buen padre y un buen esposo. No es un buen comportamiento lo que nos hace salvo, lo que nos hace salvo es la confesión de Jesucristo como nuestro salvador y cómo conducimos nuestra vida. De eso es de lo que se trata. Y esto es bien importante porque en nuestras familias muchas veces no sentimos la urgencia de orar por los que no le sirven al Señor porque los vemos bien. Y tenemos que quitarnos ese estigma que porque están bien, dicen el día que se enferman a ese día, entonces voy a ir a predicarles. No, hay que predicarles cuando están sanos. El día que se divorcian, entonces ese día, ahí es que yo voy a ser el salvador porque yo les he servido al Señor y mi hermano nunca lo ha visto. Tampoco nunca se lo has predicado. Ve y predica el Evangelio cuando está casado, cuando sus hijos nacen, cuando sus hijos van a la escuela, cuando sus hijos se van a la universidad. Tenemos que predicarle y a veces tenemos esa condición de familia. Mira, yo no siento esta urgencia de ir y predicar a mi familia porque mis hermanos están bien, no van a la iglesia, ¿verdad? No le sirven al Señor como tal, pero no es que son malas personas. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Y usted tiene que entender que cuando le servimos al Señor hay un poder, hay una unción que está sobre nosotros. Y no se hace única y exclusiva para nosotros, se extiende a nuestra familia. Y gloria a Dios por esa bendición, pero esa bendición tiene que ser complementada, diga complementada, con nuestra fe de creer que esa unción que está sobre nosotros va también a alcanzar la salvación de nuestra familia. Próximo, y este es el cuarto fundamento que todos debemos tener, se encuentra en Juan capítulo 16, el verso 7 y el 8, donde dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en mi tiempo de oración, muchos de ustedes me oyen citar a este verso. ¿Por qué yo cito este verso siempre que estamos hablando acerca de nuestros familiares, de enviar la palabra, de que la salvación los alcance, de que la predicación del Evangelio los alcance? Porque el cuarto fundamento que nosotros tenemos que tener en nuestra vida para ganar a nuestras familias para el Señor, es que debemos estar conscientes, escúchame bien, que el poder del Espíritu Santo es más grande que cualquier otra influencia que pueda tratar de tomar influencia o poderío sobre nuestras familias.